Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali y hoy me acompaña el tan conocido y afamado por las redes sociales, Pris Rivas, es mi hermano, muchos no te conocen como mi hermano, mucha gente dice como que cuando nos conoce, o sea, son hermanos, o se andan siempre apoyando, y somos hermanos. Y bueno, este video va a tratar de reaccionar a mis fotos del pasado, y lo invité a él porque obviamente mi hermano me conoce y ha ido conmigo ciertas etapas, y pues va a comentar ahí un poquito qué opina de esas fotos, y así, entonces vamos a empezar de una vez porque seguramente se va a alargar porque son varias fotos, entonces vamos a comentar. Bueno, vamos a empezar con esa primera foto que ustedes seguramente están viendo en pantalla, no sé en dónde la voy a poner, pero es una foto de cuando nací, o sea, tenía que reaccionar a mi foto del pasado, literal, desde que nací, casi no se aprecia porque es una foto escaneada, la original la tiene seguramente bien guardada mi mamá, y en esta foto sinceramente parezco un frijol, un frijol colorado. Eso lo recuerdo a las historias que mi mamá contaba sobre tu pelito cuando nací, naciste, bueno. Cierto, es que cuando yo nací, nací con el pelo parado, era así como negro y todo pich pich. ¿Saben qué Alisa pasó? ¿Cuántos? 23 años o algo así, como 23 años, 24 años, pensando de que mi mamá le echaba salivita, y toda la gente le contaba que mi mamá me echaba salivita. Es que yo pensaba que era saliva, pero ella dice que era aceite, yo todavía tengo virtud así de que me echaba saliva, pero aquí lo chistoso de todo es que cuando nací, y le llevaba a mi mamá el pequeño frijolito negro, dice que dijo a ella, ay, gracias, y esta es mi niña, dice que venga. Qué trabada. O sea, pero bueno, sí, sí, sí. O sea, ¿y si te cambiaron? No, no me cambiaron, sí me parezco a mi papá un poquito. ¿Foto me gusta? Bueno, esta foto creo que es de mis favoritas de cuando estaba pequeña. Me gusta un montón, pues estaba ahí jugando con E.T. Esa película jamás la vi, yo ya de más grande nunca la vi. Esto fue en Los Ángeles porque... Foto Pro, o sea, me gusta esa foto. Es que mi papi era como aficionado a la fotografía. Sí, mi papi lo usaba bastante la foto. Sinceramente me veo como una bebé de una revista. ¿Opinas lo mismo? Sí, opinas lo mismo. Ok, vamos a la siguiente foto. Muy bien, esa. Esta foto ya era un poquito más grande. ¿Cortaste a la Kimberly? No, hay otra que está con la Kim, sí, pero esta sí me la tomaron solo a mí. Y ahí se puede notar que cuando estaba chiquita era bien colocha. Demasiada colocha. Vos ahí no sé si ya habías nacido, yo creo. Ya habías nacido, sí. Yo creo que nos tomaron una foto de esa donde estoy llorando, creo. Ah, que nos estaban llorando. Yo creo que sí. Es que por el momento van fotos tiernas, fotos bien, va. Ah, ahorita. Por cierto, si se dan cuenta en ese vestido, era un vestido como que era... Yo siento que agarraron una tela de mantel. Y solo la... Sí. Yo creo que mi mamá todavía tiene un mantel algo parecido. Ajá, yo más creo que agarraron un mantel. Con calabazas, tomates y... Pero me veo tierna, va. Sí, sí. Va. Ok. En esta foto sí ya me veo bien pateadita, como que de... No. Fui creciendo, me deformé. Sí, yo le crecé a los pisitos. Ya vieron ese video. Ya lo vieron. En día de hoy. Pero me fui como deformando ustedes, sinceramente. Pues, ¿qué opinabas de esa foto? Ya sé, ¿sabes a quién me parezco hoy un poco? A J-Lo. Sí, eso lo iba a decir yo. Sí, eso lo iba a decir yo. Sí, eso lo iba a decir yo. Ajá. En una película, que no recuerdo la película, pero me parezco un poco a J-Lo. Sí, yo te parezco. En esa foto. Bueno, vamos con la otra foto. Oh, ¿qué es eso ya? ¿Qué opinas? Es un hombrecito. Mira, justamente por eso la puse. La puse porque desde ahí empiezo como a desarrollar esa parte masculina mía. Como ponerse mi ropa. Exacto. Yo soy mujer, muchacha. Y amo los hombres, me encanta. Amo mi nombre y toda la onda, pero yo soy muy masculina. Me encanta vestirme con ropa de hombre y hacer cosas de hombre. Así como que demostrar que tengo fuerza y toda esa onda. Ahí ya empezaba a querer demostrarlo. Miren esa camiseta, miren esos pechos, miren esos bíceps. La bebé que aparece ahí es mi hermana aquí. También es otro niño. Y que era otro niño porque su pelito. Y que era como era su pelito. Toda pelona y siquiera el pelo que tiene ahora es... Rapunzel. ¿Qué pelo? Estás... Estás de ahí que me parezco. Al pirulito. Pirulito se ve una bolachera. Es que estabas pelona de arriba y atrás tenías... Mira, atrás tenías pelo y qué... Mirame la expresión. Demostrando mi fuerza. Que era muy rara, muy rara. ¿Sabes por qué aprecio esa foto? Porque era la época donde mi papi empezaba a centrar. Ah, la salmiera. Sí, es cierto. Era muy buena época. Entonces yo como que saqué mi lado trabajador en esa foto. Vamos con la otra. Vaya vos, solo en la palanca. Bueno. Sigamos. Es esta bonita la foto. Hermosa. Esta foto yo recorté ahí a mis primas porque yo creo que no iban a querer salir en este video. Y me gusta esta foto porque recuerdo que me encantaba que me hicieran con ese vestido. Con ese vestido, con medias y zapatos de charol. Es que me da tu cara. Es que me da tu cara. Como... No quiero más todavía. Qué miedito. ¿Te da miedo? Si te aparece en la noche con ese vestidito. Era bien colocha. Bien colocha, sí. Hasta que quisiste cambiarte, pintarte, cortarte. Y mi mamá las vestía iguales. Cabala, a mi hermana y a Ali. Siempre las vestía iguales. Ah, es que aquí ya viene la época de ella rebelde. O sea, aquí viene la época donde se fue para Estados Unidos. Mire, este fue uno de los primeros viajes que creo que hice a Estados Unidos. Sí creo que fue el primero que hiciste. Sí creo que fue el primero. Pero me transformé. O sea, mirame el gorrito, mirame la facha y sobre todo mi tío que me invitó a una piña culada. No, 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 niña. ¿Cuántas edades tenías? Tenía como, ¿qué? Tenía como de 11, no, hombre. Y hasta eran más grandes y como de 10. Y cuando regresó, regresó toda una diva. Ah, pero esa es ya la siguiente. Tengo un punto de eso, pero esa fue cuando estaba un poco más pequeña. En mi viaje a Nueva York me sentía wow. O sea, regresé como con 50 sombreros de esos y como con 50 lentes. Y solo los pasaste un tiempito nada más y después dejaste todos los lentes, todos tirados. Pero la revés de Ali. Pero. Esta fue ya cuando ya volví a ir a Estados Unidos. Sí, pero ya te viste sola, ¿no? Ajá, ya viste sola y además ahí ya tenía ¿cuántos años? Acaba de culo. Como 16 tenía, ¿no? Sí. Acaba de culo, ¿cuántos 15 años? Sí, sí. Me blanqueé, por cierto. Cuando me fui a ir a Estados Unidos, como fui a vivir un año completo en toda la onda, este, me blanqueé. No sé que tenía el agua en toda la onda. Ah, pero allá sí fui a cambiar. Sí. Pero luego regresé y estás otra y ya va a saber por qué te lo di. No es cierto, regresó a sus rumbos. Esa moto creo, esta está pasable. Esta está pasable. Va. Esa es otra, esa es otra en Estados Unidos, que pega con tu pose, lo sabemos, vamos, pero... O sea, ahí lo que yo quiero resaltar es que supuestamente fui a mejorar a Estados Unidos, pero en esta foto como que no muy fea que yo. Pues solo el frío, nada más. Es que había bastante frío, estaba nevando y tal, pero yo no entiendo cómo combine esas calcetas, que por cierto todavía las tengo. Ah, ahora las tenés y creo que las usas a veces para dormir. Cuando son deditos, entonces está llena de hongos y todo, pero ahí está. Cabal. La siguiente. Miren esta cosa. Les digo que nunca tuve sentido de la moda. Mira, 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 tenés... Oye, en ese tiempo estaban de moda los pantalones así, ¿verdad? Estaban, creo yo, que estaban de moda. ¿Eso es apartado? Ya me ha recordado que me quedan perdidos. Pero miren, tenía un pantalón, tenía una falta. Una falda encima. Una blusa. Blusa. No, debajo tenés, debajo tenés una manga larga. Luego un suéter, luego una blusa. Esa gorra la tenés todavía en la casa. ¿En serio? Se perdió. Sí, pero... No, era venido. Se perdió. Pero, pero vean ese look. O sea, yo no entiendo, yo imponía moda. A mí no importaba que la gente dijera, Alisson, quítate eso. Mi mamá siempre diciéndole. Eso fue en Estados Unidos todavía en la casa de mis abuelitos y yo me vivía tomando fotos porque no tenía nada que hacer. ¿Qué opinas de esa foto? ¿Auk? ¿Qué opinas de esa foto? Y empezamos a la... Todos hemos tenido una etapa como tares. Todos, en la mayoría. Solo que mirad, no te pintabas con delineador y todo. Fíjate que no, pero... Pero mira, pero mira, tu guante. Llegué a Estados Unidos y iba a esas tiendas donde tenían todo eso como de punk y funk. ¿Cómo era punk? Yo creo que sí. Es como que me gustó y yo decía, qué cool, aquellos tenis con calaverita y calabosa. O esas como medias y todo, con calaveritos. Recuerdo que también había tenido unos covers y los pintaba así con un marcador. Hacía cuadritos y blanco. Es la época de la música. Aquí ya estaba en guantes. La diferencia. Aquí ya estaba en guantes y vean nada más. Pero eso estuvo de moda. Mire, estuvo de moda, pero yo sinceramente abusé. Mira, era camisa vestido, no sé, vestido. Tierra, sí. Pantalón debajo y eso es en el calor de mi pueblo. Muchachos, ahí hace un calor, ¿no? Y yo cargaba esa mamita de estima. Mira, mira, pero mira qué diferente se te ve. El rostro. Sí, el rostro. Hasta el pelo te lo pintaste. Lo que pasa, me pinté mis rayitos, toda la onda y... Ya no era tan colocha. Ya no era tan colocha. La figura, ¿qué te diré? En ese tiempo todavía no había usado frenos. Yo usé frenos para arreglar la mordida, porque era más así. Y luego para arreglar un poco más normal. Es un problema que yo tuve desde siempre y que algún día voy a hacer un video contando esa experiencia, porque me hacía un poco impreso. Es que tus combinaciones, chica, que... Tenía problemas sinceramente con la moda y la gente me lo decía. Alisson, no se ponga eso. Alisson, quitaste esos hechos. Alisson, esas medias no. Y a mí no me importaba. Yo me las... Estabas combinando tu vestido con tus zapatos. Según, según. Imagínate... Y tus hechos con tus medias. No sé, pero incluso debajo de ese vestido yo tenía todavía una camiseta, ¿verdad? Sí, eso estoy viendo. Que combinaba con una de las líneas del vestido. Te decía que no tienes ganchito. No tienes ganchito. Y ese peño. Sí, vos. Técimo gusto por la moda. Este es un poco más normal. Ajá. Esto fue ya casi que entrando a la universidad. Ya estabas en la universidad. Yo creo que ya estabas en la universidad. Nosotros aún no. Ajá. Pues ahí tenía frenos, por cierto. Por eso no sonreía. Ah, no sonreía mucho porque no me gustaba cómo me veía. Creo que eso te arreglabas más que ahora. Sí. Probablemente sí. Y esa bota, sinceramente, era como... Ah, sí. Y... Estabas ante los pies. Fue una época que acababa entrando a la huita a la onda. Como que mis comienzos. Que me agarró que yo quería como que... Tomarme fotos así como de modelo. Y me las tomaba yo sola, ¿sabes? Y yo las le dictaba. Sí, yo sé. En el balcón las tomías una... ¿Cómo se llama? Una trucía y tú lo ponías en la cámara. Tempolizador y yo... Flash. Flash. Es que tuviste la época que tuviese que llevar un curso que se llamaba... Foto. De fotografía. Pero yo me lo tomaba demasiado en serio. De verdad no quise poner unas fotos tan ridículas que me tomaban señalando al cielo. Acá. Perdida. En la jungla. Abachada. Ay, no. Unas cosas sonribles. Eh, va. Por ejemplo, esta. Esta yo se la tomé. O sea, diferenciada. Ajá. Que resulta que en cabal compramos una cámara semiprofesional para el discurso de la U. Una Nikon Coldplay. Si nosotros nos sentíamos lo más pro con esa camarita. Uy, sí. Encontré un álbum desde esa época. Yo lo tengo. A todo. A todo, mano. Como de probábamos acercar y que se viera iluminadito atrás y chac, chac a una bombiga. Macro. Todos engasados, todos engasados. Esa foto, esa foto fue el primer día que tuvimos la cámara. Dijimos, vamos a tomarnos fotos. Nos vimos atrás de ahí donde está el palo de mi mango. Me puse un vestido medio peinada y mi hermana también sale en la foto. Sí, un vestido volante. Y tenemos la última que también obviamente reciente. Ah, pero ahí está. Esta no, obviamente no. Que de aquí a unos cinco años vas a decir. Ajá. ¿Por qué me puse ese zapato? No, que ni tanto. Fíjate que me gustó en esa foto. Esa foto me gusta mucho porque estaba delgada. ¿Te gusta? ¿Te gusta la foto? Ahí está. No, sí. Estaba bien delgada. Me gustaba el look de mi cabellito. El zapato está bien. El outfit cool. ¿Cuántos? Yo cuando haga mi video me voy a crucificar. ¡Coste! Él va a subir su video también y ahí lo van a ver y se van a matar de la risa. Pero sí, me da mucha pena mostrar estas fotos porque son fotos que sinceramente no cualquiera se anima a mostrar. Pero bueno, espero que les haya gustado estas fotos que les mostramos y toda la cosa. Si quieren ver más una segunda parte de repente, pues yo podría hacerlo. Comentenme ahí abajo en la parte de comentarios. Vayan a suscribirse al canal de mi hermano Prince. Vayan a mi canal, le denle un gusto. Sus videos están cool. Son diferentes a los míos totalmente. Realmente, más comedia, toda la cosa. Vayan a verlos. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan mucho. Los quiero. Un beso y hasta la próxima. Bye, bye. 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 Ok. 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 Ok.